Luego que la Cámara de Diputados le diera sanción definitiva a la ley de reforma previsional que de inmediato fue promulgada por el gobernador Maximiliano Pujaro, el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastía, destacó que fue un día histórico porque se terminan los privilegios, perdieron los violentos, perdieron quienes pretendieron que la sesión no se lleve a cabo y sea interrumpida de una manera contraria a lo que es el ejercicio republicano y democrático. Dijo en referencia a los hechos de violencia que tuvieron lugar en las afueras del Palacio Legislativo. Hemos tenido ayer un día que será histórico, donde se terminan algunos privilegios, se terminan los privilegios, perdieron los violentos, perdieron los oportunistas, donde quienes pretendieron que la sesión no se lleve a cabo o sea interrumpida de una manera contraria a lo que es el ejercicio republicano, democrático. Así que a partir de ahí podemos decir que se ha dado una ley muy justa, equitativa, progresiva. ¿Y por qué digo que se terminan los privilegios? Porque ahora quienes más ganan, más van a aportar. Porque se va a dar un sistema gradual entre las jubilaciones mínimas y las máximas que van a tener tope. Porque cuando los beneficios pierden razonabilidad, dejan de ser tales para convertirse en privilegio. Y esto es lo que se ha terminado ayer. Han ganado los trabajadores, todos los trabajadores, activos y pasivos han ganado. ¿Por qué? Porque hemos salvado la caja en la provincia de Santa Fe. Porque la caja se queda en Santa Fe. Porque los trabajadores, activos y pasivos, no van a ir a la ANSES. Porque a partir de este gran esfuerzo que tiene que ver con la determinación, la iniciativa de nuestro gobernador, a quien le doy un especial agradecimiento, a la presidencia de las ambas cámaras, a Gisela y a Clara, a la totalidad de los legisladores, y a todos los que participaron en el proceso, un proceso pocas veces visto, de cinco meses y medio de debate, una reforma, el tratamiento de un tema tan importante en la vida de los trabajadores, en la vida institucional de Santa Fe, que tuvo dos leyes, porque tuvo primero la ley donde se debatió, donde absolutamente todos los actores vinculados al sistema pudieron opinar, fueron escuchados y realizaron un trabajo enorme que fue enviado al Poder Ejecutivo con ese informe, que contemplamos, que trabajamos sobre el mismo y que construimos el proyecto, que después la legislatura, con acuerdos entre ambas cámaras, le introdujo cambios en la Cámara de Senadores que se convirtieron en ley. Así que para nosotros es un día histórico, por la reforma que damos, no, pero por lo que les dije, salvamos la caja en la provincia de Santa Fe, evitamos que los trabajadores activos y los pasivos vayan a la ANSES, perdió la violencia, y ese es un mensaje. Y tenemos que ser todos responsables, para que tengamos una sociedad mejor, hay que dar el ejemplo. Y cuando digo hay que dar el ejemplo, no hay que ser oportunista ni especular con situaciones que lo único que hacen es ponernos un poco peor, no un poco mejores. A los trabajadores se les dijo que íbamos a aumentar toda la edad, que íbamos a sacar el 82%, que íbamos en contra de los derechos, y eso no es verdad. Nosotros lo que hicimos ayer fue cortar el déficit de una caja que hoy a la provincia de Santa Fe le cuesta, si querés, 3 hospitales por año. Son 3 hospitales menos que tenemos por año pagando el déficit de una caja. Y además la salvamos de entregársela a la Nación. Acá hay 600.000 jubilados, 100.000 son de la caja, que ganan mucho más que lo que gana una persona en ANSES. Y por eso nosotros insistimos con que quienes son afiliados gremiales, lean la ley y lean lo que ayer votamos, porque el 82% está sostenido, porque nosotros estamos sosteniendo la posibilidad de que la caja se quede en la provincia de Santa Fe, y porque lo que hicimos ayer fue cortar el déficit y permitirle, como decía el Ministro, que aquellos que hoy entran al sistema, o entraron hace 3 años, se puedan jubilar en 20, 30 años. Porque si no, eso tampoco iba a seguir pasando.